En los exteriores del Palacio de Gobierno se viene ejecutando la calestenia de los diferentes clubes que van a participar ya en esta segunda tanta que corresponde a la 21K directo en directo para la Payeque a través de la vía del canal de la Mancha, el canal de los eventos importantes, mientras Pedro Castillo está durmiendo, la gente aquí ya está ejercitándose. Un sinnúmero de atletas está siendo presente ya a minutos de empezar la 21K, directo en directo para Lambayeque. Se aprecia un ambiente festivo de deporte por toda la Plaza de Armas de Lima. ¡A! No, o sea, Él necesita trabajo. Yo estoy, ahora. ¡A! ¡Hala, Carlitos! ¡A los pais videos! Regїzado Kennedy ¡H narrationabad!